Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa de Oaxaca Sin Custodia Para mí es un gusto recibirlos en esta cabina de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Les recuerdo que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros Lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina Que es el 951-688-6981 O también mandarnos un correo electrónico a radiosuperacioncmc.gmail.com También ahí en nuestra página de Facebook, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Hay una pestañita de WhatsApp, les dan clic e inmediatamente se ponen en contacto con nosotros Para aquellas personas que nos quieran traer todo el tiempo en su celular Y no se quieran perder ninguno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv Pues amigos, vámonos directamente con nuestro invitado de esta noche Por cierto, un saludo a nuestro conductor titular del programa de Oaxaca Sin Custodia El Teniente Manuel Guzmán García Gracias por la confianza de dejarme nuevamente su programa No lo voy a desfraudar, Teniente, ya verá Y nos vamos con nuestro invitado Con Jesús Ruiz Olmedo Él es integrante de Colectivo Oaxaca Vecinal Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Monse, buenas noches Primero agradecerte el espacio Y como tú bien lo dices, agradecerle a nuestro amigo el Teniente Manuel Por también generar esta mesa Y bueno, con todo gusto venimos a compartir un poquito lo que hemos estado haciendo en Oaxaca Como Sociedad Civil Monse Claro, claro Platíquenle a nuestro público ¿Qué es Colectivo Oaxaca Vecinal? ¿Y a qué se dedica? Sí El Colectivo Oaxaca Vecinal nace Lamentablemente por la pandemia que nos ha quejado a todos los oaxaqueños A todos los mexicanos y a todo el mundo en general Primero porque, acuérdate que a finales del año pasado, en diciembre Pues se empezó a hablar del COVID-19 Nacido allá en un brote de una enfermedad Para nosotros en ese entonces desconocida En China Nace el COVID El brote de COVID Y bueno, pues nosotros decimos Bueno, somos mexicanos, somos oaxaqueños No nos va a quitar Comemos chapulines y tomamos mezcal Y bueno, pues aquí no llega ¿No? Y si llega, pues acá lo esperamos ¿Qué sucede? Empieza a haber ya en este año 2020 Los primeros como brotes Como alertas de contagio en la zona norte del país Acuérdate que primero empieza a brotar en la zona norte En la zona centro A principios de año Enero, febrero Y ya para marzo Pues realmente ya se vuelve una Una situación de alarma Yo le he dicho con los amigos del colectivo Y amigos con los que hemos platicado Acuérdate que en el mes de marzo Cuando ya hay los primeros brotes en Oaxaca En la segunda quincena de marzo Que ya en el país En la zona norte de Reitero Ya habían empezado antes Pues empezó a haber una psicosis ¿No? Acuérdate que Se terminaba el papel de baño En los supermercados Ya no nos acordamos Pero regresemos tantito el cassette Y de repente se abarrotaban los supermercados Los mercados Las tiendas departamentales Y todo el mundo se iba a sobreparte Entraban en caos ¿No? Empezó a haber un caos Y dijimos bueno ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros digo Tenemos en Oaxaca Muchísimos años Somos oaxaqueños Que hemos trabajado En Oaxaca Nosotros Yo formo parte de un grupo Gastronómico Ya con historia en Oaxaca Lo tengo que decir así El grupo Casa Oaxaca Oaxaca, California Portosuelo Recientemente Pitiona Que también es del grupo Y bueno A raíz de los negocios Que tenemos en Oaxaca Por muchísimos años Pues tenemos muchos amigos Tenemos muchos amigos Oaxaca es una ciudad Muy noble Que nos ha dado mucho Nos ha dado de comer Que es lo principal Nos ha dado la oportunidad De conocer amigos Oaxaca es una ciudad Una ciudad de la que uno Se enamora Todo el tiempo Recordemos que es Capital mundial Oaxaca Sobre las mejores ciudades Del mundo Sobre Venecia Sobre la que tú me digas ¿No? En Italia En Francia En París Es decir Está a ese nivel ¿No? A veces A veces Lo tenemos todo Recursos naturales La gastronomía Toda la cultura Que tiene Oaxaca Claro ¿No? Entonces Oaxaca se vende sola Esa es la realidad Y bueno Nos ha dado muchísimo Cuando empieza a haber La pandemia Creo que todos Los oaxaqueños Y los empresarios De Oaxaca Pues teníamos de dos ¿No? Una Encerrarnos Yo tengo amigos Que todavía están Encerrados Porque recuérdate Que decía Que iba a hacer La pandemia Un aislamiento De 40 días Ya llevamos Casi 6 meses Y no Y no termina Y yo creo que Nos vamos a llevar Todo el año 2020 Y parte del 21 Por realmente Para que haya Una baja ya De los contagios Que ahorita te platicaré Que es lo que estamos haciendo O la vacuna Que se dice Que ya sale Que están en el proceso Y que finalmente No sale nada ¿No? Entonces tenemos Que seguirnos cuidando Entonces como Oaxaca Teníamos esa opción Es decir Nos encerramos Nos aislamos Y pues que Dios Nos ayuda O la otra Era como nosotros Nos poníamos A trabajar Por Oaxaca Como hacíamos Acciones Que realmente Ayudaran Y definimos ¿No? Y así nace El colectivo Decidimos nosotros Buscar una empresa Que nos ayudara A sanitizar Desinfectar Dicho de manera Correcta Todo lo que era Transporte Espacios públicos En donde hubiese Tráfico de personas ¿No? Era lo que se nos Planteó Nos planteamos En la mesa Nace como Un acuerdo De amigos Empresarios Que tomamos Esa determinación De decir A ver Oaxaca Nos ha dado Mucho Oaxaca Es un momento De retribuir Es correcto ¿No? Era un momento De aportar A Oaxaca De ayudar A los oaxaqueños Somos oaxaqueños Y bueno Pues empezamos A buscar Una empresa Que nos apoyara En los procedimientos De sanitización En toda la capital En todas las Trece agencias De Oaxaca Primero dijimos Bueno En Oaxaca Hay empresas Pero no tienen El registro Que es algo Muy importante Que si vamos A ayudar Hay que ayudar Bien Y no empeorar Las cosas No dijimos A ver Que empresa Tiene este servicio Que empresa Está regulada Tiene la experiencia Etcétera Porque acuérdate Que ahora Con la pandemia Pues todo el mundo Ahora vende gel Vende cubrebocas Más de muchos empresarios Hasta los ambulantes Ya vemos puestos Ambulantes De caretas Cubrebocas Gel Claro Y está bien Porque al final Pues la gente También encuentra Como una forma De vivir De sacar algún Recurso adicional Pero lo que nosotros Buscamos es que Fara una empresa Seria con experiencia Que no fuera una empresa Que de momento Ya es una empresa Que sanitiza Y lleva a cabo Procedimientos De desinfección Porque nos podemos Meter en otra Problemática Entonces Encontramos una empresa Y empezamos a Decir Bueno Ya tenemos la empresa Ahora en donde Vamos a aplicar Estos procedimientos En donde realmente Se tenga una incidencia De los contagios Te decía al principio No creíamos De los contagios No creíamos Del virus Decíamos que era Inventado Por el gobierno Chino Tenemos que decirlo así Decíamos que Era una especie De gripe Que no pasaba nada Pero de repente Ya Nos enteramos Que ya fallecía El vecino Ya fallecía El hermano De El tío De Tenemos que conocer Casos cercanos Para que la gente Empezara a creer En esto Si lamentablemente Fue así Porque pues somos Incrédulos Somos incrédulos Primero no creíamos Que llegar a México Llega Después hay una psicosis Donde se roban El papel higiénico Todavía sigo Sin entenderlo Porque resumera Y después ya Empezamos a ver Los contagios Más cercanos Yo creo que No hay una familia Yo lamentablemente Lo considero así Que no haya tenido Ya un enfermo De COVID O que lamentablemente Quizás Algún fallecido En Oaxaca Ya son casi 1500 500 fallecidos En el país Son prácticamente Los 75 mil O sea Realmente Si ha afectado Muchísimo No creíamos Pero bueno Tenemos que Hacer algo En ese momento Y dijimos ¿Dónde podemos incidir? En bajar En bajar la ola De contagios Romper la cadena De crecimiento Del virus Y por eso Dijimos Bueno Pues en transporte Público Si tú caminas La ciudad Toda la periferia Desde el Viguera Pueblo Nuevo Santa Rosa San Martín Mexicata Montoya San Juan Chapultepec Y la parte Norte Como Dolores Donají San Luis Ventrán Pues la gente Se mueve en los mototaxis Claro La mayoría de gente Que tiene su empleo Y que tiene la necesidad También de bajar A la capital O al centro histórico De compras O a la central de abasto Porque tiene su empleo En el centro histórico O alrededor del centro histórico Pues se traslada En mototaxis Y hay un tráfico Un flujo de personas Muy importante En toda la periferia Entonces dijimos Bueno Pues vamos a empezar Procedimientos de sanitización Con los mototaxis Empezamos Montoya Todas las agencias Que te comenté La verdad Ha habido Muy buena aceptación De los líderes Porque es un tema También de concientizarlos De que hay que cuidarse Los choferes Los concesionarios De estas unidades Y obviamente A los usuarios Nos guste o no A veces El transporte de mototaxis Porque a lo mejor Algunos dicen Bueno pues es que Es un transporte Que no a todos Les agrada O les gusta Pero aquí se trata De sumar Por Oaxaca Y empezamos a hacer Esos procedimientos De sanitización En las tres agencias En marzo Marzo, abril Principios de abril Pero la sanitización Monse Es como las vacunas Una vez que aplicas una Tienes que estar reforzando Por lo menos De cada 20 días A un mes Porque si no No tiene sentido Tiene efecto Una parte Pero si descuidamos Pues obviamente Puede haber nuevamente La incidencia En la alza de contagios Afortunadamente En Oaxaca Regresamos a semáforo amarillo Pero eso no quiere decir Que ya estemos Del otro lado Al contrario Quiere decir Que reforcemos Las medidas sanitarias Y si regresamos Es porque también Se ha tenido Esa precaución En su momento Claro Y es que ahora Pues ya estamos En semáforo amarillo Pero ¿Cómo ha sido La respuesta De la gente? Independientemente De los empresarios Que es a lo que Ustedes llegaron Primero Y ya después Hacer conciencia También bueno En el caso Del transporte público A los choferes Porque Se han dedicado También A los urbanos Sí Una vez que empezamos Con los procedimientos De sanitización Con mototaxis Se nos empezaron A acercar Primero los taxis Los sitios Como el Alameda Como el Revolución Como todos los sitios Que conocemos Y los empezaron A contactar ¿No? O cómo O a buscar Cómo contactarlos Porque Realmente En un principio No Empezamos a trabajar Empezamos a hacer Por Oaxaca Ocuparnos de Oaxaca Pero no lo mediatizamos A vaya No traíamos un tema De decir Bueno Vamos a darlo a conocer Porque le era ayudar Donde se necesitaba ayudar Entonces había gente Que no nos podía Contactar De repente Ya los amigos Que integran el colectivo Como el propio teniente Manuel Que la verdad Se sumó desde un principio Como Azucena Una gran amiga Azucena Hernández Nos empezó a enlazar ¿No? Y ha estado mucho tiempo En el transporte En Oaxaca Y dijo Oye Ya me están preguntando De cómo Poder Acercarse con nosotros O cómo poder Acercar sus sitios Sus unidades A estos procedimientos De sanitización Porque pues es una realidad Que hay que redoblar esfuerzos Por la salud En Oaxaca Y la autoridad Pues hace lo que quiere O lo que puede ¿No? Lamentablemente Es así Creo que no ha habido La voluntad suficiente Pero bueno Ellos dijeron Nos sanitizaron una vez Y ya se olvidaron Entonces Nosotros empezamos ya A sanitizar los taxis Eso ya llevamos Hasta tres ocasiones En tres meses Sanitizando La mayoría De los taxis Las bases Donde Ya van con la tercera vuelta Vamos con la tercera vuelta Y en algunos Hasta con la cuarta ¿No? ¿Por qué? Porque por esa razón De que tiene que haber Refuerzos de la sanitización Cada 20 días O cada mes Así lo establece El protocolo de salud No es algo que hayamos Inventado tampoco ¿No? Sí, claro Ahí ustedes se la sacaron Que tienen que ser Cuatro o cinco No, o sea Realmente llevan El esquema del protocolo Claro, claro ¿No? Y obviamente Reforzando las medidas Adicionales ¿No? Como el cubrebocas Recomendándole mucho El cubrebocas Aquí lo traigo Nada más Estamos a metro y medio De distancia Para que vean Que tenemos el cubrebocas Es importante reiterarlo El gel sanitizante ¿No? La sana distancia Recomendándolo Y haciéndole mucho Énfasis a la gente En ese sentido ¿No? Entonces ha habido Muy buena situación Después se nos acercan Los camiones urbanos Nos dicen Oye, apóyanos Con la sanitización Ya empezamos Con los choferes del sur Estamos ya por Empezar con Las otras líneas Ya nos lo han pedido Y bueno Ya vamos en una programación En el colectivo Porque quiero comentarte Que al final Lo estamos haciendo Ordenado ¿No? Es decir Programado Una vez que vamos A un sitio A un sector Programamos desde ese momento La siguiente sanitización Para llevar un control Claro ¿No? Entonces eso empezamos a hacer Por un lado Incluso Te mando un saludo A nuestro amigo Ciro Villa Él es el representante De todo el transporte turístico En Oaxaca También ya nos Nos buscó Y es amigo De toda la vida Está en el sector turístico Como nosotros Y bueno Él buscó puertas Para poder llevar a cabo Ese procedimiento Y nunca pudo encontrar Nosotros ya Vamos por la segunda vuelta Con todas las transportadoras Turísticas Que al final Vaya Lo que se trata Es de ayudarlo Que se requiere Y donde nos lo soliciten Entonces traemos esa actividad Desde hace ya cuatro meses La verdad creo Que hemos incidido En bajar El índice de contagios De cortar la cadena De contagios Y me ha dado mucho gusto Porque cada vez Se suma más gente ¿No? Más gente Nos ha hablado ¿Cómo me sumo? ¿Cómo te ayudo? Porque una vez Que se desata La pandemia de salud Generó otro tipo De pandemia Aún más difícil En mi opinión Que es el cierre de negocios Y se desata La pandemia económica Sí, así es En el mes de marzo Abril El gobierno federal Ordena el cierre De establecimientos Que es otro tema Obliga a los empresarios Por ley De alguna manera Porque también así Está regulado En la infra del trabajo A pagar un mes Totalmente A todos los trabajadores Con el cierre de negocios Porque se pensaba Que iba a ser una cuarentena De 30, 40 días ¿No? Pero sin embargo Eso fue marzo Luego vino abril Luego mayo Junio, julio Ahorita estamos en septiembre Y bueno Eso desató Otra problemática Que es la falta de empleos ¿No? El IMSS hace dos semanas Dijo que en Oaxaca De manera oficial Se habían Y se incrementó El desempleo Con 15 mil plazas Que yo creo Que es por lo menos El doble 30 mil empleos Se perdieron en Oaxaca En estos últimos meses Y si tú vas a la periferia Pues la gente Está sin trabajo ¿No? Como empresarios Hemos hecho lo posible Lo que se puede Pero vaya No te da Porque la capacidad De ventas De turismo En Oaxaca Pues se cayó Al 100% Ahorita estamos En una recuperación Del 30-40% Sí, porque obviamente Nosotros no tuvimos La Guelaguetza Que es donde se viene Pues nuestra mayor entrada De recursos No vamos a tener Las comparsas Que es también cuando Mucha gente aprovecha De venir En diciembre Pues obviamente No va a haber Todo esto De ir Todo esto De toda la fiesta De muertos Claro Sí, todo eso Hace una pérdida Muy muy grande Económica Al estado Sí, acuérdate que Oaxaca Tiene 3 3 sectores Que son los que mantienen La ciudad Y el estado En general Uno Que son las remesas Otro Que es el gobierno ¿No? Y finalmente El tema turístico Son los 3 sectores Que mantienen al estado Y estamos hablando Que por lo menos Uno de los 3 sectores Que mantiene al estado Pues no está operando Realmente ¿No? Y eso genera Cuánta cantidad De desempleo Entonces Por eso Una vez que nosotros Empezamos en los procedimientos De sanitarización Detectamos que también La gente El mismo mototexista Te dice Oye, no tengo para comer No sale mi cuenta Porque muchos de ellos No son los dueños Esa es la realidad Si no son choferes Y bueno Ya en el colectivo Dijimos ¿Qué más podemos hacer? Porque estamos viendo Que la gente No tiene empleo No tiene lo básico Para comer Y empezamos a buscar Y a fondearnos Como amigos Como empresarios El apoyo Con canasta básica Ahí nos ha ayudado mucho Nuestro amigo Gerardo Reyes Es un empresario Abarrotero Muy fuerte Buen amigo Que quiere a Oaxaca Y como ellos Y como ellos Se fueron sumando Otros Decir Bueno ¿Cómo le entramos A la canasta básica? Desde luego Todo nos cuesta Pero Con los amigos En el colectivo Hemos encontrado Una ruta De poder bajar costos Y poder apoyar A las zonas Más marginadas De las 350 Vulnerables Y bueno Donde realmente Creo que se va a tener Que la sociedad civil Organizada Pues haga algo Por Oaxaca Sobre todo Gente que le debemos Mucho a Oaxaca Yo te lo decía Nosotros Íbamos 30 años Trabajando en Oaxaca Con los negocios Hemos generado empleo Hemos generado economía Pero ahora que se requiere Tanto que nos ha dado Oaxaca Pues hay que aportar Nuestro grato de arena ¿No? De eso se ha tratado De eso Se trata el colectivo Así nace Como una unión De amigos Que dijimos Tenemos que Devolverle a Oaxaca Mucho de lo que nos ha dado Ocupar nuestro Oaxaca Y me ha dado mucho gusto Porque A raíz de dos Tres entrevistas Que nos han hecho Digo porque se han enterado La gente Sí, claro Y lo hemos visto En redes sociales también Sí, sí, sí Porque nos han preguntado Cómo acercarnos Cómo canalizar algún apoyo Dónde están apoyando Es decir Han surgido muchas dudas Y bueno Pues tenemos que irlas aclarando Y diciendo Bueno, aquí se están dando Los apoyos Pero algo muy importante A raíz de dos Tres entrevistas Que nos han hecho La gente nos dice Oye ¿Por qué no abren una cuenta? ¿Dónde depositamos Alguna cantidad? Y la verdad No nos hemos querido meter En camisa de once barras Porque Al final de cuenta El manejo del dinero Siempre genera Problemáticas Y le hemos dicho A los amigos Llaman las interpretaciones ¿No? También Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver Si nos quieren ayudar ¿Con qué nos quieren ayudar? Esto es lo que estamos haciendo A partir de la próxima semana Decirle a la gente También que vamos a empezar A apoyar con cubrebocas En las colonias Con gel sanitizante Ahorita que hemos estado Apoyando con canasta básica La gente La señora Los señores Hay mucha gente De la tercera edad Llegan sin cubrebocas Y te dicen Y tú les dices A ver No te doy Tu canasta básica Si no traes cubrebocas Porque ahí tenemos Que estar De alguna manera No quitar el dedo Del renglón De cumplir las medidas Sanitaria Y la gente te dice Es que O me pongo el cubrebocas O compro un cubrebocas O compro para comer Porque no me alcanza Para las dos cosas Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer A partir de la próxima semana? Empezar a caminar Sobre todo Desde donde llegan Los programas federales Ahí la gente Está el de adulto mayor Está el de madres solteras Etcétera Gente que está muy necesitada Y bueno Pues hay que entrarle Con apoyar con gel Y con cubrebocas Porque actualmente Si no llevan No se los dan Eso es algo Que hay que decirlo Sí, claro Hay que aclararlo también Hay que aclararlo Y no es culpa de la gente La gente no tiene No hay empleo Entonces ¿De dónde van a sacar Para comprar el cubrebocas? El problema es que No se los están dando Entonces tenemos que ayudar Ese sector Y nadie está haciendo nada Por ellos Ese es el punto ¿No? Entonces A raíz que te decía De las entrevistas Y que nos pedían A ver cuenta Les dijimos No Ayúdenos Desde luego Siempre la ayuda Toda la ayuda Es bienvenida Y los canalizamos Con los amigos Del propio colectivo Que nos están ayudando En un costo favorable De la canasta básica Y si puedes pagar A él No a nosotros A él 10, 15, 20 Despensas Para ayudar A los grupos más vulnerables A toda la periferia De la ciudad Pues pagaselos Y es más Vamos juntos a entregarlo Porque de eso se trata ¿No? Lo decía ahorita Con nuestro amigo Cornelio Si la pandemia De salud Que hemos estado viviendo Que no nos había tocado Ver nunca nada igual No nos hacen mejores personas Como sociedad Pues realmente No tendremos Un buen puerto Creo que Es el momento De ayudarnos Porque yo lo decía También con nuestro amigo El COVID Se lleva Tanto a ricos Como a pobres Sí Aquí no hay distinción Y cuando tú te vas Pues no te llevas nada Esa es la realidad Se lleva gordos Chaparros Flacos Te lleva todo el mundo Entonces todos Debemos tener esa Responsabilidad De poder ayudar Con dos acciones fundamentales Por eso priorizamos nosotros ¿Cómo incidimos En la alza de contagios? Pues buscando una empresa Que ayudara a sanitizar Donde hubiera flujos Ese fue el tema Y la otra Pues mientras se genera La economía nuevamente Volvemos a una nueva normalidad Que esa frase De la nueva normalidad La hemos escuchado Ya hace muchos años Pues tenemos que entrar A ayudar a la gente Que tenga lo básico Para comer Entonces esas fueron Las dos acciones Viene otra más Que digo Cómo apoyamos a la gente Que no tiene para comprarlo Y que está perdiendo La oportunidad de cobrar Un programa federal La leche liconza Lo que tú me digas Pues ahí está ¿No? Y cuídese Porque al final Creo que es responsable De todos cuidarnos ¿No? Y de cuidar las medidas También Claro, claro En Oaxaca No todo es mal ¿No? Digo independientemente De la pandemia Que estamos viviendo De las cuestiones De inseguridad Que se tienen En todo el país No todo ha sido malo Porque esto Nos ha Ha sacado La parte humana ¿No? Sí Del ser Y decir Bueno voy a ayudar A la gente Que en este momento Pues realmente carece Que ha vivido Que vive al día Y que ahorita Pues no tiene Ni para vivir al día Porque no está saliendo A trabajar No se está generando Y es una manera Pues de estar Apoyando a nuestros Paisanos ¿No? Es correcto ¿No? Y acuérdate que No tenemos muchos La cultura del ahorro No O sea ¿A cuántos no nos agarró? Me incluyo Como empresa ¿No? A lo mejor En alguna inversión A lo mejor En querías cambiar Tu carro A lo mejor Entonces Primero No tenemos la cultura Del ahorro Entonces obviamente Pues vas al día La gran mayoría De la gente Va al día Y la pandemia Vino a romper ¿No? La normalidad Que conocíamos Y vino a cambiarnos La vida Porque Tú tenías Esa idea ¿No? A lo mejor De ampliar tu casa Cambiar de modelo De carro Cambiar de tus hijos Los que tienen hijos De escuela O una mejor escuela No lo sé Tenías muchos proyectos Y con la pandemia Todos esos proyectos Se rompieron Porque realmente Es un renacer Es un renacer Es más Ya no podemos Ni abrazarnos ahora ¿No? Como conocíamos La normalidad Anteriormente Entonces Si no nos cambiaron Ni para saludarnos ¿No? Por eso La mano ya la tiene Que hacer El puño El codo ¿No? Ya todo eso Sí, de verdad Y las nuevas generaciones De los niños De ahora Van a crecer Con eso en la cabeza ¿No? O sea Tener mayores Precauciones De salud Yo también creo Que nos va a generar Mejores hábitos Es una realidad De lavarnos De bañarnos Todos los días Los que no nos bañábamos No lo sé Algo, algo Pero creo yo que Si no nos cambió O nos ha cambiado Hasta el día de hoy La pandemia El COVID-19 Pues te reitero No veo yo Un rumbo Para la sociedad Entonces es momento De entrar Es momento De ayudarnos Y ahora que Estamos viviendo Esta situación De Pues obviamente De la falta De empleo De que la gente No tiene A veces Ni para comer Obviamente Esta situación De la inseguridad Pues se ha Se ha incrementado También Es un tema Es que al final Una pandemia De salud Te va llevando A la pandemia Económica La gente No tiene Para comer Y desde luego Pero si tienen La obligación ¿No? O la responsabilidad De llevar comida A su casa Ese es un tema Que a lo mejor Bueno si tenemos Un asunto De inseguridad Lo decían Lo han dicho Algunos amigos De que ya hay asaltos A mano armada A cualquier hora del día A establecimientos Comerciales ¿No? La policía Pues no se da abasto Reitero O no hay voluntad De darse abasto No lo sé Pero Te va generando Efectos colaterales Diferentes ¿No? Graves todos Y bueno Tenemos Por eso precisamente Tenemos que entrarle Porque si no Si no Primero Cortamos la cadena De contagios Pues no llegamos A una nueva normalidad Los negocios No se abren Acuérdate que ya habíamos llegado A semáforo amarillo Hace como un mes Y nuevamente nos fuimos a naranja Otra vez vamos a amarillo Bueno pues no hay que No hay que Quitarnos de esa ruta No hay que quitar el dedo del renglón Y obviamente viene generando Ante la desesperación Si tú No tienes empleo Pero tienes hijos Tienes un esposo O una esposa Pues tienes que llevar comida Entonces a lo mejor Bueno si hay un Alza en la incidencia delitiva Pero bueno También habría que ver Cuáles son las razones ¿No? Entonces por eso Si a lo mejor Como colectivo Como sociedad Podemos llevar Un apoyo a esa familia Pues a lo mejor El papá O el responsable El jefe de la familia Ya no tiene la ansiedad De salir a Asaltar a robar Una cosa te va llevando A la otra Entonces yo creo que Por ahí tiene que ser ¿No? En sumarnos más Como sociedad civil Hacer acciones Que realmente ayuden Al prójimo Y bueno Tratar de De aportar De aportar Nuestro grato De ahí Bueno también Consideremos que es algo Momentáneo Y pasajero ¿No? Que en algún momento La pandemia Pues va A ceder A ceder ¿No? Sí, sí, sí Y bien Y bien no se va a Erradicar el virus Que ya nos dicen Que tenemos que Aprender a vivir Con él Pero en lo que llega La vacuna O baja Esta cifra De contagios Pues apoyarnos Para evitar Un poco Esto de que De que la gente Se vea Involucrada En estos actos Delictivos Y te puede generar Este tema De salud Imagínate Yo te decía La pandemia Te llega En un momento En donde tienes Proyectos Inversiones Compromisos Y de repente Llegas a un punto En donde ya no puedes Cumplir a lo mejor Con lo básico Te puedes enfermar De ansiedad Desesperación Pues al final Muchas de las enfermedades Que tenemos Son psicológicas O se derivan De un problema Psicológico Entonces imagínate Afortunadamente Trabajando todos los días Algunos tenemos Para comer Pero hay mucha gente Que come hoy Pero no sabe Que va a tener mañana Y ese es un tema Emocional muy fuerte Que desencadena Otro tipo De problemáticas Hasta el núcleo familiar Entonces hay muchas cosas Hay muchas cosas Que se pueden desencadenar Por el tema De la pandemia Por eso es Tenemos que seguir En esa vida Y yéndonos Un poquito más Más a futuro Ya cuando pase Esta pandemia ¿Qué va a hacer Colectivo Oaxaca Vecina? Pues fíjate Que a raíz De que nos organizamos Como sociedad civil Y a raíz de que Lo ha permeado Con la colectividad El colectivo Oaxaca Pues nos han ido pidiendo Otro tipo de acciones Desde gente que requiere Una silla de ruedas Gente que requiere Algún aparato Para algún tema Personal de salud Hemos estado Hemos estado ya Canalizando Este tipo de acciones Yo creo que El colectivo llegó Para quedarse Yo así lo veo Los amigos así También nos lo han pedido Y es una vinculación De la sociedad Con la gente De la misma sociedad Que necesita de apoyos ¿No? O sea pensar que Que nada más somos nosotros Y que ya no existen Necesidades o prioridades De ayudar al prójimo Pues sería muy egoísta Entonces yo creo que El colectivo Llegó para quedarse Te digo Te reitero Cada vez más gente Se suma A mí me han hablado Muchos A mí me da mucho gusto Que amigos Que no pensé Que se fueran a sumar Nos hablan hoy día a día Y nos dicen Oye como ayudo Como aporto ¿Qué se requiere? Y ya estamos en un proceso Incluso al día de hoy De vincular ¿No? Hasta enfermos de COVID Nos han hablado Oye como canalizo Como ayudo Entonces Bueno es una especie Ya de gestor social ¿No? O sea creo yo Que esa va a ser la ruta Más adelante Del colectivo De cómo ampliamos Las acciones Que pueda Que pueda ayudar ¿No? A los diferentes sectores Incluso organizaciones sociales Nos han buscado Y dice Oye también yo me sumo La 23 de octubre Que son los amigos Los que están ahí En la asociación Se han sumado Ha habido otros Que nos dicen ¿Cómo ayudo? Entonces creo que Esa es la ruta Te digo Entonces Esperemos que sigamos trabajando Que sigamos ayudando Que hay carencias Y necesidades De toda índole Ahorita estamos en Oaxaca De Juárez Tengo que aclararlo Pero ya nos han hablado De Jojo De Santa Lucía De Santa Cruz Hasta del Istmo De Tehuantepec Ya nos hablaron De oigan ¿Cómo Puedo acceder Algún apoyo? Pero al final Los empresarios Que nos han ayudado Están en la ciudad Y hemos enfocado Los apoyos a la capital Pero bueno Tendremos que hacerlo Hacerlo mucho más Más amplio Su radio de operación Hablando de Tuxtepega Ya que Si podían ellos Implementar el colectivo Oaxaca Y poder ayudar a la gente Pues al final Cuando se trata de ayudar No va a haber límites Bienvenidos todos En los lugares Donde se pueda permear Y eso da mucho gusto Jesús ¿Y cómo se suma la gente? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, mira Nosotros tenemos Actualmente un domicilio Que es Belisario Domínguez 1208 Aquí en la Colonia Reforma A partir de la próxima semana Estaremos en la zona centro En la calle de Murguía Número 218 Esquina Reforma Ahí estaremos Los próximos meses De aquí a que Podamos O que se termine La pandemia O por lo menos Estamos especulando Que Se va a arrancar El primer trimestre Con esta problemática Entonces estaremos allá A partir de la próxima semana Y actualmente Estaremos Estamos en Belisario Domínguez 1208 Les doy mi teléfono 951 56 93 771 Ese es el teléfono Ahí nos Pues se pueden comunicar Con tu servidor Y podemos ahí Recibir la ayuda Que sea necesaria ¿No? Y las personas Que quieran recibir la ayuda ¿Cómo le hacen? Igual Pues ese es el domicilio Ese es mi teléfono Ahí Tenemos un equipo ¿Tienen que justificar Ellos algo? No No Simplemente Pues se trata De que la ayuda Se dé donde se requiere ¿No? De repente Hemos ido a las colonias Tengo ya Más de 70 colonias En Oaxaca De las 100 Que son el objetivo Donde nos meten gol ¿No? O sea llega De repente ¿Por qué pedimos? ¿No? Oigan a ver Vamos a ir a tal colonia Por favor Un listado Con orden Para que se entregue De manera personal Lo decía hace ratito Es ayuda familiar Pero de repente Si tú te agandallas Lo tenemos que decir así Un apoyo que no te toca Pues le estás quitando A otra familia La posibilidad De ser ayudada ¿No? Entonces eso sí Decirle a la gente Que primero Que realmente se requiera Donde nos solicitan El apoyo Y la otra Es que es por familia No se vale No se vale dobletear Dobletear o agandallar Porque se le priva El derecho a otra familia De poder acceder A los apoyos Claro Hay que ser honestos Es correcto En este programa Siempre estamos buscando La honestidad Y sobre todo Recalcar en los ciudadanos Pues Los valores Y los principios Y ahorita es momento De realmente sacar Esos valores Para poder seguir apoyando A nuestro A nuestros paisanos Sí, sí De eso se trata ¿No? Y hacer mucho énfasis En eso Si en este momento No nos ha hecho El virus ¿No? La pandemia Mejor sociedad Mejores personas Pues no sé cuánto ¿No? Y también invitar a la gente A que se sume al colectivo Porque la ayuda Se requiere ahora El apoyo hacia la gente Hacia los grupos más vulnerables Se requieren ahora No después Porque después El amor cualquiera ¿No? Es en este momento Porque la gente No tiene que comer La gente No tiene Para comprarse un cubrebocas Y poder acceder A los programas De gobierno Esa es la realidad Entonces Es el momento De ayudar ¿No? Entonces Y la vida La historia Pues nos está poniendo En este Pues en esta coyuntura ¿No? Y es una gran prueba Sí, claro Por supuesto Invitar a los amigos No puedo decir sus nombres Pero que están encerrados Pues que salgan a ayudar ¿No? Porque lo más cómodo Para uno A lo mejor es decir Me encierro Me aíslo No salgo Y ignoro Todo lo que está pasando ¿No? Lo más fácil Creo que es ignorar Cuando tenemos Una problemática De salud muy fuerte Que ha desencadenado Otro tipo de problemáticas Tú lo decías La inseguridad La económica Que es una de las más fuertes Que se especula Que el próximo año Será el año más complicado Hemos tenido cero crecimiento Al contrario Hay un decrecimiento Muy fuerte Térdida de empleos Que te aseguro Y espero estar equivocado Genera otro tipo De problemas de salud De ansiedad De estrés De lo que sea Y bueno Pues la idea es que ayudemos ¿No? Ese es el punto Y todo lo que se va a desencadenar Pues Jesús Muchas gracias Por habernos acompañado Espero Sigas viniendo Para que le sigas Platicando a nuestro público Todo lo que está Lo que está generando Colectivo Oaxaca Vecinal Y nos sigas manteniendo Informados De cómo va Cómo va este programa Qué se está generando Qué se está realizando ¿No? Para que la gente crea Y se sume también Por supuesto De eso se trata ¿No? Porque Y por eso decidimos También darlo a conocer Te digo Tenemos Empezamos en marzo Lo empezamos a dar a conocer Hace una semana y media Porque la gente Empezó a buscar Cómo ayudar Pero también De lo que se trata Es de tocar corazones De gente que quiera sumarse En esta En este trabajo Solidario De ayudarnos Entre oaxaqueños Entonces por eso Decidimos también Comunicarlo Lo que estamos haciendo No es un tema Que ha salido ayer Antier Llevamos ya casi Cinco meses En este Pues en estos apoyos Como colectivo Oaxaca Y agradecerte el espacio Agradecerte el espacio Un saludo a nuestro amigo Cornelio Que nos generó También el espacio A nuestro amigo El teniente Manuel Guzmán Entonces bueno Pues es gente Que quiere a Oaxaca ¿Quién no quiere a Oaxaca Siendo oaxaqueños? O sea Esa es la realidad Orgullosamente Oaxaqueños Ese es el punto Y se trata de eso De aportar Nuestro granito De arena De darle a Oaxaca Lo mucho que nos ha dado Vender Oaxaca Es nobleza Tiene todo Gastronomía Cultura Arte Todo Entonces creo yo Que es el momento De aportar por Oaxaca Ocuparnos de Oaxaca Y eso Invitar a todos Y cuidémonos Y sigamos cuidando Desde luego Seguiremos nosotros Haciendo recorrido En las agencias En las colonias En la misma cabecera De Oaxaca Llevando a cabo Estas acciones Vamos a sumar Te decía La de apoyar A los grupos vulnerables Que acceden a problemas Y que no se lo están dando Por este tema Es Apoyar Y iremos viendo también Que otras cosas Podemos ir ayudando El colectivo Llegó para quedarse Es una satisfacción Ser integrante Ser parte Y de verdad Cuando tú caminas En las colonias Y ves el estado En el estado En que viven Hacinadas Sin poder Tener acceso A servicios básicos Porque esa es la realidad Podemos decir Que en Oaxaca No hay pobreza Si la hay Hay pobreza extrema Basta recorrer Las agencias de Oaxaca Y la verdad Si es triste ver Cómo vive la gente Pero es muy satisfactorio Ir a ayudar Ir a apoyar Un poquito Entonces te digo Hemos repartido Casi 5 mil acciones De cadastra básica En estos meses Y vamos a seguir apoyando Y la idea Y la invitación Es que más amigos Se suben con nosotros Claro Porque no todo es quejarse Nos quejamos De que no tenemos empleo Nos quejamos De la inseguridad Pero también No hacemos nada Por ayudar Pues vamos a empezar Es correcto Pues Jesús Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y por supuesto Que este es tu programa Puedes venir Muchas gracias Amigos Brasil Argentina España República Dominicana Chicago Nueva York Muchas gracias Gracias por la preferencia A los programas De editorial corporativo De medios de comunicación Gracias a nuestra Gerente general La doctora en derecho Gregorio Hortensia Castellanos Chávez Y a nuestro amigo Maestro y productor El licenciado Cornelio Merlin Cruz Por todas las facilidades Prestadas para la realización De cada uno De nuestros programas Pues amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Les recuerdo Mi nombre es Soy Montserrator Y hoy estoy acompañada De Jesús Ruiz Olmedo Integrante de colectivo Oaxaca Vecinal Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y un saludo A todos tus televidentes Gracias Nos vemos Y escuchamos En el próximo programa Editorial Corporativo De medios de comunicación Presentó